Día 14 del reto de 21 días para activar la gratitud. La gratitud es la única ofrenda que Dios nos pide. Honramos lo que tenemos, pero no desde la comparación. Ejemplo. Gracias Dios mío porque tengo una casa. Ya que otros no la tienen. Gracias Dios mío porque me diste una familia cuando otros no la tienen. Y así sucesivamente vamos haciendo una lista de agradecimientos. Que si bien no está mal hacerle saber a nuestro padre la gratitud que sentimos por lo que tenemos. Lo que sí no ha de ser es la comparación. O lo que no ha de existir cuando hacemos nuestros actos de gratitud es la comparación. Honro lo que tengo y no le agrego la comparación. Yo necesito ser agradecida y así lo elijo todos los días. Ya que Dios, por ser nuestro padre, no necesita la gratitud. Nosotros como sus hijos, sí tenemos que expresarle diariamente la gratitud o en todo momento la gratitud. Porque es la forma que nosotros podemos atraer la materialización de todas las cosas que tenemos acceso. En este universo abundante en este universo abundante en el que vivimos. Porque nuestro padre nos creó abundantes. Nosotros somos abundantes. Yo soy abundante. Y además somos merecedores de todo. De todo el amor y de toda la abundancia del universo. De toda la abundancia que el universo tiene. Somos merecedores de todo. El amor no hace excepciones. Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos diariamente es a practicarlo con las personas que no nos caen bien. O esas personas que nos hacen ir a nuestros estados alterados donde no nos encontramos en paz. Es allí donde nosotros tenemos que aplicar el amor y la gratitud. Para poder mirar al otro impecable. Para mirar más allá de sus funciones y de su rol. Cuando sé que estoy sanada o sanado. Cuando soy capaz de agradecer todas esas situaciones o circunstancias que me han generado incomodidades en mi vida. Y es allí cuando sé que he cerrado ciclo. La invitación el día de hoy es a que practiques la gratitud verdadera. Abre el canal de comunicación. Con la fuente de todo poder que es Dios. Y reconoce que tú eres extensión del Padre. Yo soy extensión del Padre. De su completitud y de su unidad. Yo soy amor.